una sola que se tiene que hacer una sola la oficina del sexo es esto vienen acá y usan la oficina del sexo porque estoy yo, cuando yo estoy yo la van a seguir usando mi porta si hay que encajarme después tengo los ojos para que lo escuchen no para que veigan, yo te voy a llenar de plata primero cuando vos, cuando eso es llenar de plata es porque cagó yo fuera pija chico de puta en un año termino en un año y somos la misma persona viste felicidad, felicidad que ya nos vamos matando nada que crees vos que esto va a cambiar buscar al salvador tuyo si es Cristo, si es Dios, de la iglesia que vos te llegue al corazón no busquen, no tengas confianza en las personas que te rodean soy yo yo no quería prepararme vos porque pensé que te ibas a quedar en la calle eso no te interesa desde el año 2000 Dios se ocupara de mi, de darme a algún lugar, sabes no estoy de acá por mala persona desde que año estas viviendo? no te importa vos a vos no estoy por tu carajo de nada Dios se ocupara de darme a algún lugar donde yo decidir porque si la llave del cielo, como dice Dios tiene un lugar donde dormir yo también no te importa no te importa no te importa no te importa te importa no te importa a mi me voy a internet no te importa no me voy a internet no te importa pero que miedo ponerse a pecho las ideas las imbernozadas del tipo de otro pues no te importa vos no sos sexóloga te curas del sexo vos pues eso puede ser amor pero puede ser odio también ¿Estás catalogada de la Argentina como una mujer que hace mala conducta con el resto del mundo? Con el resto del mundo. Con el resto del mundo sí mala conducta de la Argentina. Y no sos vos. No sos vos y estoy a los niños. Como con una persona que hace mala conducta. En todo el mundo no hay una sola mujer que no haya castigado a sus hijos pequeños injustamente. Espero que no me dé ningún discurso y vayas a poner eso y poner el agua que hierve y controlarte y veo que no se pasen. ¿Vas? ¿Vas? ¿Vos? ¿Vos al maestro? Yo no soy maestro tuyo. ¿Vos a los aprendices de cadáver? ¿Y yo? ¿Vas? 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 No te puedes ayudar? Ahora, no te puedes ayudar a vos porque vos creo en esa cosa. Porque vos crees media. Vos crees primero sobre alguien económicamente para creer en esa cosa. O yo, ¿sabes? Ellos tienen un poder que te crees muy receptible. ¿Vos lo tenés un poco? ¿Vas? Yo se los puedo explicar. ¿Cómo un tipo loco le puedo explicar la cosa? A ver. ¿Cómo un tipo loco le puedo explicar? ¿Vos estás mal de la cara? y disfrutar de la música de los artistas y no se engrandece en este programa hemos llegado al final pero no se afijan porque el domingo a las 4 de la tarde volvemos esto ha sido un especial para disfrutar en familia no hay ninguna mujer que tenga bondad no hay ninguna en el mundo es lógico, normal es la etatombe del mundo es como dejame que busquen Buenos Aires dejame que busquen Argentina y todo el mundo es una cosa que voy a buscar está bueno, está claro es una cosa que voy a buscar es una cosa que voy a buscar es una cosa que voy a buscar vos podrías ser mi primo podrías ser cualquiera pero vivir juntos lo que sí tenemos más son físicos con solitos y se pelean con solitos son losinos pero no vamos a buscar ahora salió por y lo habitan y loasına es una cosa que voy a buscar y loemat Si no descansa la mente de eso, descansa la mente de la que viene acá, y después si quiere hacer el pa... Si no es pa... y se viene en la parte de aquí, y lo que tiene que hacer, no es pa... Si no descansa la mente de eso, no es así de chiquitito. Con un poquitito de así. Pa... Pa... Lo hago yo cuando tenga el dinero, tengo así... ¡Pero así! ¡Pero no te apetece! Es un reto que se va a... Si tenés un huevo y una gata... ¡Cállate! ¡Cállate por favor! Yo te lo puedo hacer con menos que usted se puede hacer... ¡Cállate por favor! ¡Cállate! Después que lo cometes, hiciste la viva vos. ¿Te diste cuenta que hizo vos? Después que lo cometas, ya está. Y después que lo cometas, se lo hiciste y ya está. Y después de eso, se le quedó para vos. ¿Cuánto pagás para que te vayas a enseñar, eh? ¿Cuánto pagás vos? ¿Cuánto pagás? ¡Cállate por favor! Y después de eso, se lo cometas. Y así... ...que si no hay que oscure... ¡Cuánto pagás! ¡No, no, no! No, 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 no... ...No, no, no... No, no, no. No, no, no... No, no... No, no, no.. No, no, no... No, no, no. No, no, no... Gracias. 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 Gracias.